Hola chicos, bienvenidos a otra sesión psicosocial virtual. La actividad de esta semana se llama Conociendo mi historia, construyendo mi leyenda. Como ya miramos en nuestra anterior actividad, todas las familias somos diferentes. Cada familia transmite valores, tienen costumbres y fortalezas que las hacen únicas. Es importante saber que cada familia tiene una tradición, entender de dónde se viene y quiénes han hecho y hacen parte de nuestra familia es fundamental. En nuestra familia nos relacionamos con mamá, papá, hermanos, tíos, abuelos o con quien vivamos y cada uno de ellos nos aportan elementos para construir nuestra propia identidad. Ahora vamos a reflexionar sobre el tipo de relación que hemos tenido con nuestra familia, con las personas que viven en nuestro hogar. Y vamos a tomar cuatro fotografías, las que más nos gusten, desde cuando éramos pequeños, cuando estábamos en la barriga de nuestra mami, una foto en el colegio, una foto disfrazado, fotos, las que más te gusten. Nos vamos a sentar en familia y que nos cuenten nuestros papás las experiencias que tienen acerca de estas fotos. Luego las vamos a reunir y las vamos a organizar cronológicamente, desde la más antigua hasta la más reciente. Estas son mis cuatro fotografías, cuando era bebé, cuando estaba en el colegio, ya más grande con mi mami y mi hermano, y ahora actualmente con mi esposo. Si no tienen fotografías, no importa. Van a ser los dibujos de los momentos que más les ha gustado cuando eran pequeños. Pueden dibujar a su mamita embarazada, pueden dibujar a ustedes en su primer día en el colegio, pueden dibujar cualquier momento que les haya llamado la atención y que su mamita o su papito o cualquier familiar les cuente. Luego las van a organizar cronológicamente, de la más antigua a la más reciente. Una vez finalicemos con la construcción de nuestras fotografías, vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Qué lecciones de vida han aprendido ustedes en sus hogares? ¿Qué es lo que más tienen presente de su familia? ¿Qué les aporta a su familia a la formación de su identidad? ¿Y por qué algunas veces nosotros no obedecemos las reglas de nuestros padres? No se olviden de tomar una foto de todas las actividades que realizaron hoy y mandármela a mi WhatsApp personal. Un abrazo para todos.